Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno, como veis hoy en el título quería hablaros un poco de cómo estoy cuidándome tanto corporal como facialmente en el embarazo Así que bueno, he tenido que reducir un poco el uso de algunos productos porque sobre todo en la cara me han dado alergia Y eran productos que ya utilizaba anteriormente cuando no estaba embarazada, me iban súper bien Pero no sé, ha sido quedarme embarazada y seguir utilizando esos productos y me han dado reacción Así que en principio, bueno, fui a urgencias y bueno, me recomendaron que dejara de utilizar todo lo que estaba utilizando Y utilizará productos para pieles atópicas Yo la verdad es que preferí utilizar cosas naturales y hasta el momento para el rostro estoy utilizando, nada, tres productos, cuatro como mucho Y con eso la verdad es que me va muy bien En cuanto al cuerpo sí que es verdad que lo único que hago es hidratarlo muchísimo para evitar las estrías Pero bueno, vamos a pasar a ver un poco qué tipo de productos y cuáles son los que estoy utilizando ahora durante el embarazo Vamos a comenzar por el cuidado corporal, así que dentro vídeo Bueno chicas, lo más básico del mundo es el gel para el cuidado corporal Yo estoy utilizando este de Mercadona que es hipoalergénico para pieles atópicas Yo no lo utilizo precisamente porque mi piel sea atópica, sino más bien porque es un aceite de ducha Y me encanta, me encanta la textura para sobre todo darme la pancita Siento que me deja la piel súper hidratada Yo por ejemplo anoche, ¿no? Me duché, me lo eché Y hoy cuando me he levantado mi piel de la pancita sobre todo seguí hidratada Aparte de que yo también le pongo otras cremas y aceites Pero no sé, me encanta la textura y la sensación de estar duchándome con un aceitillo Que conforme voy frotando la piel se va convirtiendo en una espuma cremosita Por el cuerpo, no sé, me resulta, aparte de saber que me está hidratando la piel Me resulta súper agradable utilizarlo en la ducha Así que bueno, pues si lo habéis visto por Mercadona y os llamaba un poquillo la atención Que sepáis que eso, que es un aceite de ducha y que va genial El olor que tiene es bastante suavito, es muy sutil Quizás a lo mejor puede recordar un poco a los productos de farmacia Así que bueno, en principio el olor no es que sea muy destacable Yo lo que puedo destacar de este producto es eso, la sensación en la ducha de utilizarlo Es súper agradable No deja, cuando te aclaras y demás, no deja para nada sensación grasienta Ni muchísimo menos Porque ya os digo que conforme vais frotando se va convirtiendo en una espumita Que luego cuando te enjuagas se desaparece Pero sabes que tu piel está hidratada No sé, a mí este producto me encanta Y luego cuando salgo de la ducha, ya os lo he comentado en muchas ocasiones Yo antes de quedarme embarazada, llevaba ya unos años que las piernas cuando llega el frío Me pican muchísimo, pero muchísimo, muchísimo Picores de hacerme incluso daño por rascarme porque no lo puedo soportar Todos los años, no sé, intento probar alguna crema o algo, aceites O para evitar ese picor o por lo menos aliviarlo Y la verdad es que este año, yo no sé si es porque he estado embarazada O porque he utilizado aloe vera Me ha picado muchísimo, muchísimo menos Ya os digo, yo salgo de la ducha y en las piernas lo que me pongo este periodo de embarazo Ha sido aloe vera y estoy súper contenta Llevo ya dos botes de aloe vera en todo lo que llevamos de frío Y creo que no lo voy a cambiar por nada Espero que sea el aloe vera el que me ayuda Y que el año que viene cuando llegue otra vez el frío Pues el aloe vera me siga ayudando Así que este es de Fancy Handy Lo podéis encontrar en Primor Y la verdad es que me gusta mucho Porque uno de los primeros ingredientes es el agua y el aloe vera Así que en principio lo que más producto lleva pues es aloe Y bueno, ya en su título lo dice que es aloe vera Así que estoy muy, muy, muy contenta con este producto este año Y luego en la pancita y en los brazos y en el pecho Cuando salgo de la ducha, yo normalmente me suelo duchar por la noche Porque, bueno, es el ritual para acabar el día que me relaja y que mejor me sienta Así que por la noche cuando salgo de la ducha En la pancita me pongo aceite de Argan En este caso estoy utilizando el Arganow De la marca Arganow Me gusta muchísimo porque sé que es un aceite 100% puro Que está prensado en frío, que es ecológico, que es bio Y está para todo tipo de pieles Entonces ya sabéis que tengo la piel así un poco rebu rebu Pues me va súper bien No me ha dado nada, nada, nada de reacción ni nada Así que me lo pongo en la pancita, en los brazos y en el pecho Cuando salgo de la ducha, de noche Cuando me levanto por la mañana En la pancita lo que hago es que me aplico esta crema de Mustela Que también podéis encontrarla en Primor Es bastante grande Yo la tengo bastante utilizada Y es para hidratar la pancita Que pasa que el aceite, a pesar de que es bastante agradable Bueno, pues no deja de ser un aceite Entonces prefiero ponerlo por la noche Que esté como macerando en la piel toda la noche Y la crema, aunque también sigue siendo hidratante Me resulta algo más liviana Para cuando me visto y demás Pues por la mañana, ¿no? Entonces la combino de esta manera También me resulta muy agradable de utilizar Ya no solo por la sensación que me produce Sino también porque me tranquiliza saber Que es 0% para venos Está la tenos Bueno, y un montón de cosas Y sobre todo que está testado para mujeres embarazadas Así que, no sé La verdad es que me ha gustado muchísimo Y bueno, con esta crema para la pancita Venía también esta crema para piernas Para refrescar las piernas en el embarazo Yo ahora mismo no lo estoy utilizando Pero en cuanto empiece el calorcillo Creo que va a ser una muy buena opción Si todavía sigo embarazada Yo hasta abril, o sea, el mes que viene No doy a luz Pero bueno, ya intuyo que para abril Pues será una buena fecha para utilizarlo Y tiene una sensación muy sutil De mentolado cuando lo aplicas Y la verdad es que también se absorbe muy rápido Y resulta muy ligera aplicada en las piernas Así que yo este pack lo recomiendo muchísimo Si estáis embarazadas Ya os digo, no solo por las sensaciones Que me produce utilizar estos dos productos Sino que también por la seguridad Que es saber que estás utilizando productos Que están testados, que no tienen parabenos y demás Y están indicados especialmente para embarazadas Con lo cual son productos que no van a afectar al bebé Así que todo ventajas También estuve utilizando el aceite de rosa de mosqueta Para la pancita Porque ya sabéis Bueno, si no lo sabéis os lo comento Es un producto bastante hidratante Y que hace que la piel se vuelva elástica Y lo estuve utilizando bastante tiempo en la pancita Y bueno, como veis me queda nada Un culito que lo reservé para ahora Cuando empiece la semana 34 Y yo estoy ahora mismo en la semana 32 Este jueves ya cumplo 33 semanas Bueno, pues eso Lo estoy reservando este poquito de aceite que me queda A partir de la semana 34 Para dar masajes en la zona perineal Bueno, no sé si sabréis muy bien Las que estéis embarazadas probablemente ya sí que sabréis O habéis escuchado un poco Que es el tema del masaje perineal El masaje perineal es la zona que se encuentra Entre la vagina y el ano Y recomiendan que se hagan masajes Con aceite de rosa de mosqueta Que es un aceite que produce bastante elasticidad en la piel Para cuando llegue el momento del parto Esa piel esté más elástica Y bueno, reducir o evitar Ya según las circunstancias de cada una Los desgarros o las episiotomías Que son ese cortecito que se suele hacer En el caso de que la mamá necesite ayuda Para que la cabecita del bebé salga Entonces, bueno, pues yo voy a empezar en la semana 34 A hacer esos masajes En principio puedes hacerlo tú misma O puede hacértelo tu pareja Yo creo que estoy más segura Si me lo hago yo Porque controlo, bueno, mis sensaciones Y sé dónde está mi límite de dolor o no Y realmente los masajes perineales No tienen por qué doler Sino más bien sentir un poco de intensidad Pero no dolor O sea, y con el pulgar Pues hay que masajear esa zona Y bueno, pues darle como así Como un poco de Como recordarle que esa zona se va a abrir Entonces hay que hacer masajitos De todos modos Yo todavía no he empezado a hacer esos masajes Así que no soy todavía una experta Para hablaros de cómo realmente se hace un masaje perineal Así que os recomiendo que os metáis por Youtube Que hay un montón de vídeos explicativos Muchísimos, muchísimos más profesionales Y mejores que lo que yo os pueda contar ahora mismo A mí en las clases maternales me han recomendado Que lo haga tres veces en semana Porque hacerlo más veces sería incluso contraproducente Así que tres o cuatro veces por semana Unos cinco o diez minutillos Cuando se realice el masaje Estaría estupendo Y en muchas ocasiones Ya os digo Reduce bastante El tema de los desgarros Incluso hasta ha llegado En ocasiones a evitarlos Así que oye Yo lo voy a probar Y estos son los productos Que he estado utilizando Para el tema de cuidado corporal Ya veis que no son tampoco demasiado tantos O sea No son demasiado tantos ¿Qué es esto? No son demasiados Pero si tuviera más Creo que no los utilizaría Porque imaginaros todo el día Echándote cremas y cosas Sería prácticamente No sería útil Y bueno Vamos a pasar un poco Hablaros de lo que estoy utilizando Para el rostro Y ahora mismo Pues tengo aquí Tres productos Más bien cuatro Y os voy a ir Pues eso Diciendo Pues sobre El mes Quinto Sí Sobre el quinto O el sexto mes de embarazo Empecé a sentir Que me salían Unas Ronchitas O puntitos Más bien Granitos Rojos Que me picaban Tanto por los pómulos Como por la frente Como por la barbilla Y me picaban muchísimo Yo quería rascarme Y no podía Y eso Conforme iban pasando los días Me iba molestando más Y claro Yo empecé ya a dudar De que lo que me estaba echando No me iba bien en la cara Porque claro Era en la cara Y efectivamente Es que los productos De cuidado fácil Que estaba utilizando No me iban bien Y no sé por qué Pero antes del embarazo Los utilizaba Normalmente Y no me pasó Nunca nada A excepción De cuando Eso Me he quedado embarazada Entonces he tenido Que reducir muchísimo El uso de productos En mi cuidado facial Para desmaquillarme Lo que estoy utilizando Es el agua micelar De Ana Mandara Son productos De cosmética profesional Y esta la verdad Es que me gusta muchísimo Utilizarla Con la manoplita De Primer Pues nada Utilizo Hecho unas gotitas En la manoplita Y me desmaquilla Perfectamente Me quita todo El maquillaje Ya sea waterproof O waterproof Lo que sea Un labial color Super rojo Me lo quita super bien Así que Lo que es el tema De desmaquillar Utilizo estos dos productos Y la verdad Es que Me encantan Y me funcionan Super bien Y hasta el momento No me ha hecho Ningún tipo De Pues eso De daño En la piel En el caso De utilizar Un gel Limpiador Para el rostro Estoy utilizando Este De Uriage Que Es para Pieles Con Acné Y Y Grasita Lo utilizo Porque es un producto De farmacia Que me inspira Mucha confianza No tiene jabón Y Y bueno Pues resulta Que es así como Más suave Para Para la piel Que tengo Que se supone Que tengo ahora Así que No sé Está demanda En farmacias A mí Me lo Me lo Me lo dieron En un evento Y estoy super contenta Tengo otros productos De la marca Que quiero utilizar Pero ya utilizaré Cuando Cuando deje De estar embarazada Porque son cremas Para Eso Para pieles Con acné Y demás Y yo ahora mismo No tengo acné Ni piel grasa Pero este Este gel Al ser sin jabón Y ser bastante Suavito Me va super bien Y ya hasta el momento No me ha dado Nada de reacción Así que Lo sigo utilizando Y me gusta muchísimo Y en cuanto a la hidratación facial Lo que hago es Que cuando salgo de la ducha O por las mañanas Sobre todo Cuando salgo de la ducha Me gusta aplicarme Una gotita de aloe vera El justo El que me echo En las piernas El normal El que Para el cuerpo Que no es una crema facial Ni muchísimo menos Me echo una gotita Como del tamaño De un guisante Que da para muchísimo Porque ya sabéis Que básicamente El aloe vera Es agua Me lo pongo en la cara Y siento como se absorbe Me da como fresquito Y siento Desde que utilizo El aloe vera En la cara Mi piel Está perfecta Está preciosa Me gusta muchísimo El resultado Y cuando se ha absorbido Me echo unas gotitas Del aceite Brilliant Facial Oil De Emma Harder Y es un aceite Que se absorbe Rápido Pero dejando la piel Jugosita Es como No es jugosa Es más bien Como una hidratación Muy agradable Como hidratación glow No sé Que se aprecia la piel Que está preciosa Hidratada Tersa Como aterciopelada Pero jugosa No sé Me encanta Me encanta muchísimo Y nada Con un par de gotitas En la yema de los dedos Me lo esparzo Y me lo echo por la cara Y me va súper bien Y no sé Hasta el momento Esta rutina facial Me gusta Porque veo resultados Realmente evidentes En la piel No sé ustedes Como me veréis Pero yo Personalmente Es cuando mejor Tengo la piel Ahora Supongo que también Será por el embarazo Obviamente Pero con este producto Y el embarazo Es que tengo una piel Señoras Como yo no he tenido Nunca en mi vida Así que bueno Pues espero Que os haya ayudado O os dé alguna idea Si estáis un poco También embarazadas Y os ha pasado así Que tenéis la piel Un poco más sensible Bueno pues que sepáis Que Podéis Tenéis otras alternativas Y nada Intentaré dejaros En la cajita de información El mayor número De enlaces Que encuentre Si no lo tenéis Es porque No he encontrado Los enlaces A algunos de los productos Y nada más Recordaros Que en la cajita de información Tenéis todos los enlaces A mis redes sociales Y que nos vemos Muy 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 pronto En un próximo vídeo ¡Chau!